Tenemos que hablar penosamente de un terrible caso de homicidio que se produjo en el barrio San Luis de la ciudad de Mariano Roque Alonso que tiene varias aristas a ser analizadas como por ejemplo el consumo excesivo de drogas y las medidas alternativas a la prisión porque el principal sospechoso de este crimen ya estaba siendo investigado por otro homicidio además sobre él pesa la sospecha de que aparentemente es un distribuidor de crack quien fue su víctima un consumidor de esta droga y nos llamaba poderosamente la atención circular por las calles de ese barrio y ver a verdaderos zombies por usar un término deambular por los senderos de ese barrio bajo la lluvia y completamente en otro estado ahora si hablamos de este caso en especifico el cuerpo de Pablo fue encontrado recostado por el tejido de una vivienda ubicada en este barrio que ya les mencionaba presentaba dos heridas mortales una a la altura del pecho y otra en el muslo heridas que le produjeron la muerte a consecuencia de un shock hipovolémico rápidamente el personal de la comisaría décima de la ciudad de Mariano Roque Alonso inició una investigación que derivó en la detención de los principales sospechosos de este crimen dos jóvenes de 22 años y uno de 16 ellos fueron detenidos en la misma vivienda en donde Pablo fue visto por última vez al parecer fue al sitio a conseguir y consumir más drogas de hecho él había avisado a su madre que se encontraba en esa vivienda por eso fue de vital importancia el testimonio de la madre para que la policía pueda ya establecer un cerrojo en toda la cuadra y evitar la fuga de estos 12 presuntos delincuentes que ya fueron identificados atención porque uno de ellos hablamos del principal sospechoso Ricardo Daniel Alcoba Tandí tiene antecedentes penales ya lo vemos en imágenes por tenencia de drogas robo agravado y homicidio de hecho es investigado por un homicidio que se produjo a finales del año 2020 cuando asesinaba presuntamente a un conductor de la plataforma Uber otro presunto implicado fue identificado como Lucas Andrés Echamorro Ozuna de 22 años en cuyo prontuario figura un caso de violencia intrafamiliar Pablo penosamente era adicto consumidor a crack según nos reportaba su propia familia pero nunca había tenido problemas ni con la policía ni con también los distribuidores hasta la fecha si bien se desconoce el trasfondo real de este crimen todo apunta a una pelea entre el consumidor y el distribuidor la mamaca llamó temprana horas nosotros nos apersonamos rápidamente y encontramos el cuerpo ya ahí sin vida por supuesto ahí la mamá nos manifestó que él no salía toda la madrugada de la casa de un vecino entonces nosotros lo que hicimos en ese momento cubrir esa casa para que no salga nadie de ese recinto ya a las 10 de la mañana más o menos nosotros ya teníamos acorralado el lugar entonces ahí procedimos a la prevención de tres personas de sexos masculinos entre ellos un menor de edad y según informaciones que yo estoy manejando este grupo machetero también frecuentaba a esa casa a esa vivienda esa vivienda era un aguantadero o un lugar en donde consumían drogas comisarios y nosotros hoy justamente yo para en busca también de más evidencias yo también llamé el concurso de antinarcótico vino también un grupo personal de esa oficina buscamos mucho pero no encontramos no encontramos ningún tipo de estupefacientes pero según la información que yo manejo ahí se reunían casi todas las noches y toda la madrugada estos jóvenes a pesar de todos los antecedentes de Alcoba Tandí este se encontraba libre a sus anchas operando en todas las zonas tal es así que se los indica también como el líder de la gavilla de los macheteros que si bien ya fueron sacados de circulación los cuatro sospechosos él sería uno de los principales entre comillas operadores de esta gavilla que son todos del mismo barrio zona de San Luis Mariano Roque Alonso en tal sentido los familiares de la víctima fatal exigen justicia nunca él tuvo problema con nadie y aparte también no salía con arma blanca ni nada de eso siempre él era una persona muy respetable muy respetuoso la gente le recuerda por eso este muchacho que dicen que le mató que es Tandí Alcoba Tandí ya tiene varios antecedentes así mismo dicen que tiene varios antecedentes pero yo sinceramente no le conozco a la persona yo no le conozco bien y no puedo decir pero lo que sí es el por qué por qué le hizo así por qué tuvo la necesidad de matarle no nosotros estábamos yo estaba en mi casa porque yo no vivo acá con ellos y mi mamá me llamó a la mañana diciéndome que él falleció en frente del portón de la casa del amigo de mi papá y le encontraron ya y estaba ya muerto todo el mundo sabe todo el mundo sabe yo le conozco a la gente yo le conozco a la gente cualquier momento del teatro pelearse con su moto así lo anda yo le creí de verdad yo le he tomado ...